Este informe especial porque de inmediato reacciona el ministro de los despachos de seguridad de nuestro país. Le consulta sobre diversos temas la periodista Nirvana Velázquez y sobre el tema de la criminalidad. ¿Qué dice el titular de seguridad? Escuche usted, porque los problemas, los conflictos deben de buscarle soluciones a las autoridades cuando hay extorsión, cuando hay secuestros, cuando hay criminalidad organizada. Pero, dice el ministro de seguridad, que es problema de los hondureños por no buscarle solución a los conflictos. Voy con usted, Nirvana. Así es, muchas gracias, compañeros. En este momento se está desarrollando la carrera de la Policía Nacional. Como pueden observar en estos momentos, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está, ministro? ¿Qué tal? Me gusta. Buenos días. Bueno, consultando sobre todo por los temas de interés del país y felicitándolo también porque está acompañando a la Policía Nacional en este evento. Andamos acompañando aquí a estos muchachos en este maratón que se ha vuelto una tradición ya en la Policía y siempre manteniéndonos pendientes de todos los problemas del país, también el orden de seguridad, pero compartiendo con ellos también acá. Ministro, sabemos que en los últimos días ha existido mucha violencia, sobre todo hacia las mujeres, en donde solamente el primero de enero ocurrió una masacre donde cinco mujeres fueron asesinadas. Bueno, es una tristeza, le voy a decir, porque nosotros lamentamos, lamentamos mucho estos incidentes, sin embargo la Policía está haciendo lo propio para investigar, todas estas muertes múltiples están siendo investigadas y los hechores puestos también tras las rejas. ¿Por qué están fallando las estrategias de seguridad del Estado? ¿En qué deben de reforzarse? ¿Y cuál va a ser la nueva que va a integrar para este año? Bueno, recuerden que esta es una guerra, lo que tenemos es una guerra contra la criminalidad y estamos tratando de ir empleando estrategias que por un momento no funcionan, pero tenemos que ir también haciendo ajustes. Este año van a haber ajustes, el año pasado fue un año de trabajo en contra de los centros penales para ordenar y mantener la gobernabilidad en estos centros penales, sin embargo se nos complicó al final. Pero eso no quiere decir que estamos haciendo las cosas mal, eso no quiere decir que estamos fracasando, eso quiere decir que estamos haciendo el esfuerzo posible por hacer lo mejor por el país. Muchos pueden pensar que el hecho de que haya tantas masacres en los primeros días del año sí significa un fracaso y sin embargo también sabemos, como usted ha mencionado, la intervención de los centros penales. ¿Podrían calificar ustedes como es algo que va a venir a disminuir la ola de criminalidad en la que se sumerge el país ahorita? Dos cosas. Esta muerte múltiple nos debe preocupar como sociedad a todos los hondureños. Quiere decir que los hondureños no nos hemos civilizado y no podemos resolver los problemas civilizadamente y que tiene que estar la policía, pues tendría que tener un policía atrás de cada ciudadano para evitar que haya masacres. No lo podemos hacer, es materialmente imposible. Entonces yo creo que el replanteamiento debe ser al inverso, que está pasando en nuestra sociedad, que solo con violencia podemos resolver los problemas. La policía está haciendo lo propio, la fiscalía está haciendo lo propio, la Corte Suprema está haciendo lo propio para tratar de ordenar el tema de la seguridad en nuestro país. Pero esto no nos va a bajar la moral, esto no nos va a ir a disminuir el compromiso que tenemos, todo lo contrario, nos compromete a seguir trabajando y vamos a seguir siendo lo mejor por Honduras. La intervención de las cárceles, ¿cómo podría calificarlo usted y si en realidad va a venir a disminuir? Espero que este sea el último intento que se haga y que esto ya se ordene y se va a crear una unidad especializada para esto. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, pues refiriéndose a varios temas de interés, sin embargo pues ya se lo han retirado, continúa él en la carrera que se ha realizado de la Policía Nacional de Honduras. Compañeros, en cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez. Gracias. Gracias.